La propina debe ser voluntaria, así lo considera el 96.5% de los bajacalifornianos, según el último trabajo estadístico de la Casa Encuestadora y Merck. La información presentada da a conocer que la Ley Federal del Consumidor prohíbe el cobro obligatorio de propinas, pues este debe ser un gesto voluntario de gratitud con el servicio recibido. Sin embargo, en Rosarito, el 8.3% de la población considera que el cobro es obligatorio. Y Merck realizó un análisis de las actividades donde generalmente se entrega una propina, revelando lo siguiente. Empacadores de supermercado. 8 de cada 10 personas se entregan propinas por estos servicios, subiendo a 9 en Tijuana. El promedio de propina otorgado es de 6.32 pesos. Estacionamientos. Mejor conocidos como VieneViene. Reciben propina de 7 de cada 10 personas. El promedio que reciben es de 7.45 pesos. Gasolineras. 4 de cada 10 personas otorgan propinas por algún servicio recibido en las gasolineras. En promedio los despachadores reciben 7.54 pesos. Estilistas y peluqueros. 6 de cada 10 personas nunca les dan propina, solamente 3 siempre lo hacen. La propina promedio es de 17.10 pesos. Repartidores. 8 de cada 10 personas nunca les entregan propina, únicamente 2 si lo hacen. El promedio que reciben de propina es de 9.94 pesos. Y Merck señala que la cantidad recurrente que deja la gente de propina es de 5 pesos al empacador, estacionamientos y gasolineras, 20 pesos en las peluquerías y 10 pesos a los repartidores. En los restaurantes, el 89.3% de los bajacalifornianos acostumbra a dejar propina, índice que es mayor en Ensenada y Tijuana. 7 de cada 10 personas estiman el monto de la propina según la calidad del servicio recibido, 2 más según el porcentaje de la cuenta total y 1 de acuerdo al monto sugerido en la misma cuenta. De la misma forma, 7 de cada 10 afirman que el monto adecuado para una propina es el 10% y otro más el 15%. 8 de cada 10 personas consideran inadecuado que carguen automáticamente la propina a la cuenta sin el consentimiento del comensal, inconformidad que sube a 9 en Tijuana y Tecate. El 98.3% de los ciudadanos consideran incorrecto que, en México, los dueños de restaurantes utilizan las propinas como parte del sueldo base de los trabajadores, pues argumentan que con pagarle menos a los meseros solo fomentan el mal servicio. Para concluir, Imerck resalta que ninguna ley exige el pago de propina, servicio o cualquier cargo adicional en establecimientos o restaurantes. Esta es una acción libre basada en la satisfacción con el servicio recibido, existiendo incluso países como Japón y Corea del Sur en donde está mal visto dar propinas, por lo cual la Profeco solicita al consumidor a no dejarse presionar y en caso de existir una exigencia reportarla a la autoridad. La decisión de dar propina es voluntaria y en compensación a un buen servicio. Gracias por ver el video.